La máquina celeste de Cruz Azul ya habría llegado a un acuerdo con el Puebla para que el canadiense Lucas Cavallini sea el último refuerzo de la máquina de cara a la apertura 2019 del balompié mexicano. Se informó que la institución cementera desembolsó 8 millones de dólares por la venta definitiva del futbolista y solo restan detalles para cerrar la contratación como lo es el sueldo que percibirá el jugador. De esta forma, el equipo desistió de la contratación de Mauro Manotas, cuyos derechos federativos se dispararon cuando los promotores que manejan al futbolista se enteraron del interés de Cruz Azul por sus servicios. Cavallini llegó en la apertura 2017 con el cuadro camotero, jugó 58 partidos y consiguió 24 anotaciones.